En la pista, lote número 85, son cuatro novillas de vientre, el peso total para ellas es de 1.400 kilos, el peso promedio para cada una es de 350 kilos procedentes de Puerto Boyacá, la base es de 6.500 pesos por kilo, pesadas a las 11 y 15 de la mañana. Lote número 85.